Que tenemos que estar comprometidos con este proyecto, que tenemos que ser leales principalmente a la filosofía que queremos y que hemos estado implantando en la ciudad capital. Entonces yo quiero pedirles que hagamos un esfuerzo para que desde las redes sociales podamos compartir lo que el municipio está haciendo. No me va a temblar la mano para pedirle la renuncia a quien no comparte esta filosofía. Muy buenos días, amigas y amigos. Los saludo desde la oficina de la presidencia municipal de nuestra ciudad capital, Oaxaca de Juárez. Y permítanme hacer los siguientes comentarios sobre una reunión que tuve con directores y subdirectores. Les pedí de manera muy respetuosa, abierta, de manera muy transparente, que todos hiciéramos un máximo esfuerzo en difundir las acciones de gobierno, las acciones que realiza esta administración municipal, las acciones que ellos realizan diariamente para darlas a conocer a un mayor número de personas. Y por supuesto el esfuerzo que hacemos todos en redes sociales. Ese fue el objetivo de esa solicitud en especial de las acciones de gobierno desde la parte institucional. Son reuniones que, insisto, tuve con colaboradores de muy alta confianza y que desafortunadamente alguno de ellos o alguna de ellas tuvieron a bien difundir este audio. Quiero decirles que desde la parte personal considero que hay dos grandes defectos del ser humano. La ingratitud y la envidia. Y bueno, vamos a ser más cuidadosos en este sentido, pero sí decirles que si así nos va con los amigos, imagínense cómo nos irá con los enemigos. Muchísimas gracias.